¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que te apasiona? Hay gente que tiene objetivos, tiene metas, sueña con cosas, pero no paran de ponerse excusas. El recurso más importante que necesitas para hacer cualquier proyecto está en tu cabeza. Bueno, alguien muy sabio dijo una vez que el éxito es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración, es decir, el esfuerzo. Esto viene a decir en otras palabras que el trabajo duro vence al talento cuando el talento no se está esforzando. Existe un defecto generalizado y es el de no saber diferenciar entre talento y habilidad. El talento es algo con lo que nacemos. La habilidad es algo que se crea con determinación y con horas y horas de dedicación a lo mismo. Y no importa cuánto talento tengas, tu talento te va a fallar como no trabajas en tus habilidades. Hay muchísima gente genial que se acomoda en ese talento y no tiene éxito en un campo porque eso no es suficiente. Tienes que pararte y pensar cuánto deseo esto, cuánto quiero llegar a esta meta y cuánto estoy dispuesto a dar para cumplir este objetivo. Porque esto es lo que te vas a tener que recordar constantemente para poder cumplirlo. Piensa que en el camino la competencia va a ser brutal. O sea, mientras estés durmiendo va a haber alguien que está trabajando para ser el mejor en lo mismo en lo que tú quieres tener éxito. Mientras estés descansando o aireándote va a haber alguien que va a seguir trabajando para ser el mejor en lo que tú quieres tener éxito. Y si no estás dispuesto a poner todo ese esfuerzo, quizás simplemente no has sido sincero y esa no es la meta a la que quieres llegar. Quizás no es el objetivo a que querías llegar. Porque si lo es, te lo aseguro que te vas a esforzar. O sea, vas a trabajar todos los días como si es el último. El talento es algo con lo que nacemos. La habilidad es algo que se crea con determinación y con horas y horas de dedicación a lo mismo. Y no importa cuánto talento tengas, tu talento te va a fallar como no trabajas en tus habilidades. Hay muchísima gente genial que se acomoda en ese talento y no tienes que pararte y pensar cuánto deseo es lo que tú quieres tener éxito. Mientras estés descansando o aireándote va a haber alguien que va a seguir trabajando para ser el mejor en lo que tú quieres tener éxito. Y si no estás dispuesto a poner todo ese esfuerzo, quizás simplemente no has sido sincero y esa no es la meta a la que quieres llegar. Quizás no es el objetivo a que querías llegar. Porque si lo es, te lo aseguro que te vas a esforzar. O sea, vas a trabajar todos los días como si es el último día que puedes trabajar en eso. O sea, como si no tienes más tiempo y está toda la gente en tu nuca gritándote que es lo que tienes que hacer. Así que deja de culpar a toda la gente que tienes a tu alrededor de tu falta de éxito. Deja de pensar que tienes mala suerte. Deja de creer que el universo está en contra de que tú consigas algo o de que hay alguien que está dispuesto a hacer lo que sea para que no llegues a conseguirlo. Porque si quieres algo, hazlo. O sea, haz todo lo que esté en tu mano cada hora, cada día, cada semana para conseguirlo. Dicen que el precio del éxito es altísimo, pero es que la recompensa también. Que si te arriesgas lo puedes perder absolutamente todo. Pero también vas a ganar un montón de cosas mucho más importantes que las que vas a perder. Las películas con sus pequeñas secuencias de 30 segundos en las que pasan meses y alguien consigue algo han hecho que tengamos esta idea de que las cosas se consiguen en 3 días. Y que si en 3 días no las has conseguido, lo tienes que dejar porque va mal. Las cosas requieren muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo. Y como no estés dispuesto a hacerlo, no lo vas a conseguir. Te vas a quedar en esa mediocridad de pensar que... Alguien que admiro mucho en una entrevista dijo que no intentes construir un muro. O sea, no te digas a ti mismo, voy a construir el muro más increíble e impresionante que se haya construido jamás. En vez de eso, di, voy a colocar este ladrillo de la manera más perfecta que se pueda colocar un ladrillo. Y haz eso todos los días. Así es como se construye un muro. No hace falta un momento de locura y de decir, lo voy a hacer, porque el momento en que tú decías que vas a hacer algo, es el momento en que se va a hacer realidad. ¡Bien, chavales!